llegó mi horno estoy encantadísima pero bueno están batallando para meterlo porque no cabe por aquí ya quitaron la puerta del cerco pero está difícil está difícil Houston we have a problem está muy ancho ya quitaron la puerta pero están batallando están batallando no cabe no cabe cuando compras en lomelis tienes la opción de pagar para que te traigan las cosas a tu casa nosotros optamos por pagar porque como podrán ver está pesadísimo pesadísimo es toda una operación cuatro personas traen por aquí lo necesario para bajar las cosas de la camioneta y bueno para meterlas a su santo y debido lugar pues acá en este espacio del jardín es el único lugar donde cabe el horno me hubiese gustado más cerca de la casa pero la verdad está bastante grande y no ocupo así que por acá entre las plantas del jardín quedará mi bello hornito entró entró bravo sí cupo pues lograron cruzarlo por esta puerta pero hay una segunda puerta de este lado está el cancel de los perros la escena del crimen quitamos todo para que lo pudieran meter santo dios trabajo tan difícil para estos señores en el horno un poquito más un poquito más trabajo de equipo trabajo de equipo 4 hombres fuertotes el horno en su lugar listo todo un operativo todo un operativo todo un operativo hay que interesarle el señor haciendo las reparaciones se va a pegar y no le voy a echar su gomita encima y quién va a saber que se cayó nadie se va a dar cuenta que se cayó no gracias muy bien compuesto arreglado problema resuelto llegó el momento de coronarlo la coronación y la puertita ay que bien muchas gracias ahora poner la puerta en su lugar y listo del 1 al 10 qué tan difícil fue ay dios muchas gracias gracias perdón que se complicó tanto la cosa gracias